Hola gente, bueno, hoy tenemos el placer y para mí es un lujo tenerte acá, Facundo Che. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Me interesó mucho mandarte un mensaje, molestarte, porque sos un periodista que escucho todos los mediodía, todas las tardes, y sabés tanto del fútbol, que es lo que también un poco de esto se trata, y me intriga mucho tu historia. ¿Qué te intriga? A ver, pregúntalo más. A ver, ¿de dónde salió el bichito que te picó de ser periodista? No, de ningún lado. El bichito es el fútbol primero. Mi papá, nada que ver con el fútbol, ingeniero civil, la imagen era ir a la cancha con él. No solamente ver el gimnasio, ver otros clubes. Y si no íbamos a la cancha, sábado, por ejemplo, fecha de la vieja B, el negro Bullrich, transmisión de provincia, escuchando la radio, anotaba los goles, anotaba los resultados, quién hacía el gol. Tenía su machetito. Él tenía, lo anotaba en el diario, para el fútbol de primera división tenía una estadística de gimnasia, era socio, desde 1943 fue socio de gimnasia, así que él tenía las formaciones de los partidos, y yo le copié eso, de vérselo lo empecé a copiar. Era chico, 8 años tenía yo cuando empecé a hacerlo. El otro día encontré, no sé si te acordás, que hace 5 años, con la gente del Museo del Club, hicimos el libro del aniversario de gimnasia. Y encontré un cuaderno mío del año 87, para el centenario, yo tenía 13, 14 años, una historia de gimnasia que había empezado a escribir, con nada, con los pocos elementos que tenía en ese momento. Y desde ahí, desde el gusto por el fútbol, desde decirle a mi papá también, me compras el gráfico, me compras el gráfico, y me lo compró, y me lo compró con continuidad, no es que me compró un número y nada más, me fui metiendo, y cuando se acercó la decisión en el secundario, creo que el periodismo fue algo bastante natural. Es lo que podía llegar a ser mi futuro. Nacido en La Plata. Nacido en La Plata, Jardín de Infantes en el Güemes, de la zona del Policlínico, por así decirlo, primaria en la escuela número 1, 8, 57 y 58, secundaria en el Colegio Nacional. ¿Tu primeros pasos como periodista, cómo fueron? La historia es así, en el 91, yo empiezo la facultad, jugamos el interno de periodismo, el campeonato de fútbol. Y se empezó a hacer una revista bastante en broma, que tenía que ver justamente con el tipo de los cimentos que en ese momento el gráfico tenía, que con la dirección del proyecto se había convertido en una especie de teleclick del fútbol, todos los cimentos del rayo pasillo de la facultad. Y ahí a finales del 91, esa revistita se llamaba El Tráfico, tenía cuatro páginas nada más, explicó Luisito, en una facultad de periodismo que no era la de hoy, ni desde lo delicio, era solo el edificio de 44, ni desde la práctica, que no lo sabía casi, existía la revista La Justa nada más. ¿Qué pasa si hacemos una revista de deportes? La idea nace del Cholo Pablo Blesa, que había ido al Nacional también conmigo, iba a la división de al lado, no, 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 teníamos un trato diario, él muy furbolero también, y yo fui uno de los primeros convocados. Y la, le nacemos, nos juntamos en marzo, abril del 92, nacemos, 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 me quedó a mí la cobertura de gimnasia, y la de Cambaceres, en ese momento. Yo estuve cuatro años en la revista, después fui una especie de tutor de los videos que van apareciendo, y en el medio, en el 93, empecé en AM Rocha, en el equipo de Daniel Campos, deporte con toda la guerra, las transmisiones de fútbol, y lo que era la tira diaria, que al principio era el mediodía de la noche, después fue solamente el mediodía, y que duró unos cuantos años, porque yo estuve ahí del 93 al 99. Daniel Campos era el relator, Mariana Rocha fue uno de los relatores alternativos, que hoy sigue trabajando, Martín Sheffer era el comentarista, trabajaban el colo Gabriel López, por ejemplo, Hernán Sánchez, que hoy está en la tecla, cuando yo llegué se iba a Esteban Trebuch, que hoy es notorio a partir de lo que hizo en Crónica en el último tiempo, y algunos muchachos más que seguramente me estoy olvidando, Miguel Mendoza, Osvaldo Jaqué, Sergio Pires, algunos de los apellidos, Carlos Peralta, que se me vienen a la memoria. Un lindo conjuntito. Un lindo grupito, se aprendía mucho, muy sacrificado todo, con mucho esfuerzo, era sostener las transmisiones, alguna vez nos fuimos en tren a una transmisión, todos, no, no, íbamos el relator, el comentarista, y los dos de tuaritas en tren, cancha independiente, no me olvido, y había que volver a la noche, y era el último tren el que venía, y si lo perdíamos, chau, quedábamos ahí en Avellaneda, nos subimos, trepando por un alambrado de la estación de Avellaneda, hoy no lo podría ser, claramente, y le dijimos al guarda, para que el boleto lo sacamos en la que viene, porque si no lo perdíamos y nunca más. Y sí, son lindos recuerdos. Una estructura diferente de transmisión, porque yo si bien cubría gimnasia en la semana, después el fin de semana yo estaba en la transmisión. Entonces había partidos de gimnasia que no cubría. Yo estaba en gimnasia toda la semana, iba casi todos los días, ahí está esa chica, pero la estructura era diferente, después sabía que estaba en la transmisión, cuando había dos transmisiones, sábado y domingo, por ejemplo, estaban las dos transmisiones, iba a gimnasia, iba a estudiantes, y alguna vez iba a hacer dos transmisiones el mismo día. Todos tenemos un referente, un mentor, ¿el tuyo quién fue? No, mentor no, referente sí, varios. Gracias a todos, del periodismo escrito, Osvaldo Arrizone, Horacio García Blanco desde la radio, como comentarista de las transmisiones de Muñoz en Rivadavia, más que Macaya, a quien también respeto mucho, García Blanco me parece que tenía un saber del pueblo muy valioso, y a mí me gustó siempre más lo gráfico, lo escrito. Ahí te dije Arrizone, te digo Cherkis Bialo, te digo viejos periodistas como Borocotó, Frascara, de otra época del gráfico, porque ahí al mismo tiempo, yo te dije, me digo, cuando me empiezas a comprar el gráfico, y fueron avanzando los años, primero la pilita del gráfico son 30 números, después son los 52, y ya tuviste un año, y después ya van 5 años que lo compras, y te decís, lo empecé a comprar en el 84, y si compro del 80 para acá, y te empiezan a aparecer revistas de acá en el 70, y decís, no, me quiero a comprar el 70 para acá, y terminás siendo coleccionista, y comprando todo lo que podés, como me ha pasado a lo largo de los últimos 25, 30 años. Eso te iba a preguntar, ¿te considerás un gran coleccionista de ese tipo de revistas? Me gusta mucho, sí, sí. Yo tengo el gráfico, tengo mucho, tengo del 34 para acá, completa, y obviamente números anteriores también tengo, tengo goles que es del 48, no digo completa, pero debo tener el 80% de la colección, solo fútbol que es del 85, debo tener el 90% de la colección, mundo deportivo que fue el gráfico peronista del año 49, duró del 49 al 59, era de la editorial Heinz, que era la que hacía mundo laboral, mundo peronista, mundo juvenil, mundo infantil, mundo deportivo, la tengo completa, la compré hace unos cuantos años, mística la tengo completa, códex deportiva la tengo completa, tengo muchas revistas, sí, me gusta, me gustó siempre. Es una gran colección, y además muy valiosa, también lo sentimental. Sí, sí, lo sentimental, es algo que me gusta mucho tenerlo, me gusta mucho leerlo, cada tanto se puede leer alguna página, hay cosas de la sede de memoria, hay cosas muy viejas que no mirás, por ejemplo, década del 30, y por ejemplo venía aeromodelismo, y eso no lo miro, o en los récords de la natación del año 37, no lo leo, pero sí lo que son comentarios de partidos, viejas ideas que se retoman hoy, porque está todo inventado, en el fútbol, en el periodismo, en todos lados está todo inventado, sí soy de leer bastante, de buscar bastante. ¿Te paras? ¿Tienes una habitación? Sí, sí, tenía una oficina alquilada, sí. ¿Te paras en la puerta y ves, y tomás dimensión de lo que estás haciendo? No, lo que pasa es que lo fui construyendo con muchos años, primero tenía mucho, después tenía más, después, viste que dicen que el saber no ocupa lugar, sí ocupa lugar, no sabía dónde meterlo, llega un momento y no sabía dónde meterlo, y desde el conocimiento también, te llaman y te regalan, y vos decís, bueno, dámelo, sí, porque por ahí, mira, me pasó con, yo tengo gente a la que le compro revistas siempre, y una vez me ofrecen, encuadernado, el gráfico del 67 al 70, después de Gloria de Estudiantes, yo no tenía todo eso ya, pero ¿qué pasa? había un número, que es el partido de Estudiantes Manchester United, de local, el primer partido de la bombonera, que no lo tenía, y que es un número, porque es una complicación que había en esos tiempos, vos tenés registro hoy, por numeración, de las revistas, y tenés el especial 45, el especial 46, el especial 47, ahora cuando hay un especial que no está numerado, vos no sabés que no lo tenés hasta que lo ves, y lo vi, y me compré toda la colección por ese número solo, entonces, pues no podía dejar pasar, porque dije, y si no, siempre el razonamiento es, porque a veces pagas caras algunas cosas, el razonamiento es, ¿lo vuelvo a ver? ¿lo vuelvo a conseguir? ¿o no me lo cruzo nunca más, si no aprovecho la chance hoy? Y eso hice. Sí, sigo en un momento que te das cuenta de lo que tenés, de lo que acumulaste, no solo desde el punto de vista económico, sino sentimental, y despacio. Yo recibo, bueno, me regalan, acepto, le armamos, yo colaboro con el Museo del Club, se armó una hemeroteca, para lo que es gimnasia, de revistas y de diarios, y al mismo tiempo, si lo que tengo está repetido, se lo regalo a otros colegas que yo sé que colecciono. Martín Ortiz colecciona, bueno, toma Martín. Leandro Dubas del diario El Día colecciona, toma, esto es para vos. Y después vamos viendo. Y si les sobran, si yo le doy la revista del año 85, que la tienen repetida los dos, bueno, dámela, que conozco un pibe, que está empezando en esto, que le gusta, que está interesado, bueno, vamos formando un pibito. Pibito de 16, 17 años. ¿Sos un gran pasional de la historia del deporte? Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho, de hecho, yo, me gusta mucho la historia, punto, al margen del deporte. Yo estudié historia, yo después me fui de la facultad de periodismo, terminé de cursar, y en el 97 empecé a estudiar en Humanidades. Hice el profesorado, hice cuatro años, cuando empecé en la redonda, ya no me dieron los horarios para seguir. Cuando hablamos de revistas, también te ha tocado hacer truques y esas cosas, ¿te ha costado desligarte de algo? No, no, porque me he desligado de revistas repetidas, nunca por un treque, si no... Sí, te cambio lo que tenés repetido vos, por lo que tenés repetido yo. Eso al principio de la colección, lo hice, porque me aparecían cosas que podía cambiar. Hoy no, ya yo lo que busco, te lo venden, y te lo venden caro, porque es viejo, y no, de lo que yo tengo, no me desligo. Facundo H es periodista o vestuarista. No, periodista, pero me gusta mucho ser vestuarista. Yo reivindico mucho el trabajo, que lamentablemente se está perdiendo, cada vez más, casi no hay acceso al jugador en la semana, casi no hay acceso al jugador en la previa, casi no tenés demasiado que contar en la previa de los partidos. ¿Vos pensás que yo empecé a trabajar hace 30 años, y hace 30 años hacer vestuarios? Era hacer vestuarios adentro. El jugador se estaba bañando, y vos te acercabas con el handy, con el micrófono, o con la manguera, que tenía 50 metros de cable, y te la venían pisando, y vos pegabas el tirón, y te acercabas a el mellizo, o el Vasco Stolasa, o Guerra, y le hacían la nota, pero se bañaba. O AgriWall mientras se cambiaba. A AgriWall le hemos hecho infinidad de notas. Semidesnudo, con la toalla encima, en calzoncillos, poniéndose las medias. Era otra época. Después cuando las radios fueron, había 3, 4 radios, cuando las radios fueron cada vez más, cuando los medios partidarios fueron cada vez más, cuando los medios gráficos fueron cada vez más, y se hizo muy difícil. Se entiende eso. Pero bueno, hoy creo que también hay muy poco acceso a todo, prácticamente. Se ha logrado hacer una burbuja en la cual se metió al fútbol, se metió al jugador de fútbol, el protagonista, y hoy es muy difícil de acceder. No es como antes. Qué lindo era todo eso, ¿no? Porque hoy ya en día no se ve. No, eso no lo ves más. Y no va a volver, claro que no va a volver, y está bien que no vuelva, porque también era un exceso tal vez, era invasivo en esa época. No lo veíamos así, pero era invasivo. Ahora es como todo más organizado. Es todo más organizado, todo con protocolo, que hay que respetar, que si no lo respetás, lo he contado estos días, la liga te multa por cualquier cosa, te multa por cosas insólitas. Yo creo que el corte de la conferencia de prensa del otro día, gimnasia, lo van a multar. Lo que pasa es que hoy no te importa nada porque es toda alegría. Claro, pero después es tú sacar de... En realidad no sacás de ningún lado, te descuentan de la plata que te corresponde después por la televisión y demás. Pero sí, está todo protocolizado, absolutamente. Hoy está todo guiado, todo estructurado. Vos no podés tener un gesto... Vos sos chico, pero cuando el tema de las camisetas, hace una campaña, una gaseosa, y los jugadores se levantaban la camiseta y tenían la camiseta de la gaseosa abajo, Palermo, El Mellizo, todo ese tipo de jugadores, que le hizo Guillermo Marín a esa campaña. Y desde ahí vino la orden de AFA, de FIFA en realidad, de, bueno, desde ahora, si se sacan la camiseta, tarjeta. Pero entonces se perdió. Por esa búsqueda, se perdió el te amo mamá, feliz cumpleabuela, que venían queriendo con figurón abajo de la camiseta. Se perdieron muchas cosas que eran espontáneas. Cuando yo te pregunto de la colección, ¿cuál es tu mejor orgullo? ¿De la colección del gráfico? Sí, todo lo que tengas que hayas coleccionado, porque no creo que solamente el gráfico tenga. No, no colecciono camisetas, nunca coleccioné camisetas, no tengo más de dos o tres camisetas. Diga, pregunté eso. No, nunca me digo por el lado de las camisetas, me digo siempre más por el lado de los criptos. Me han regalado algunos jugadores su camiseta, pero son tres, cuatro camisetas nada más, porque han sido de ellos. Y después, no hay mucho más. Guardo las acreditaciones de los partidos. Sí, soy coleccionista, soy medio nerdo, de que el chico coleccionaba monedas, de que el chico coleccionaba estampillas. Pero después, los gráficos, obviamente lo que más me gusta es, voy a los gráficos que tengo del año 22, y decís, mira qué lindo que es esto. Pero por lo viejos que son. O tengo algún diario el día de 1916. Pero no es una revista que vos decís, no, tengo esta, no tengo la Superman, la Action Comic número uno de Superman. No, no tengo algo así. Y es algo que no me quita el sueño, porque vos decís, el gráfico número uno, el gráfico número uno no era una revista deportiva. Me gustaría tenerlo para tener la colección completa, pero no es algo que me desvive. Del 23, 24, es que el gráfico empieza a ser absolutamente deportivo, y yo tengo desde el 22, tengo muchas. Así que, en ese sentido, estoy tranquilo. Me gusta lo que tengo de colección. ¿Algo que te falte? No, no, no. En general, tengo prácticamente todo. Me faltan números que voy comprando, que voy encontrando. Que es eso de revistas como Solo Fútbol, me falta algún número. De goles, me falta algún número. Pero tengo, en general lo que tengo, estoy conforme. Hay una revista que sí me gusta mucho, que es La Cancha. La Cancha es una revista chiquitita, sí. Que es del año 28. Duró del 28 al 48. Su desaparición coincide con la aparición de la goles, como se le decía en esa época. Y La Cancha es difícil de conseguir. Porque eso tiene que ver también con... A mí hay cosas que me asombran mucho. El gráfico sale en mayo de 1919. ¿Por qué un tipo guarda el número uno del gráfico? Porque vos recibís con el diario, con Clarín, La Viva, o La Rumbos, con algunos diarios del interior. No la guardabas. Y por ahí dentro de 40 años aparece uno con la colección completa de la revista Viva y la vende y la vende bien. Bueno, yo digo, ¿por qué el tipo que en el 19 compró el gráfico, que era una revista de ilustración, porque era gráfico, porque eran todas fotos grandes, ¿por qué la guardó? ¿Y por qué? Después de comprar la 1, compró la 2. Compró la 3, compró la 4, compró la 5, compró la 6. Eso me asombra mucho. Me parece muy loco. Y después, lo que te decía de la cancha, que es más difícil de conseguir, porque tiene que ver con la tirada. Vos decís, el gráfico de Argentina campeón en el mundo del 86. ¿Es difícil de conseguir? No, la verdad que no. Si la tirada fue de 300.000 ejemplares. O sea, en función de la tirada enorme, tenés más posibilidad de que las revistas sobrevivan. Ahora, si vos tiraste 5.000 ejemplares, y es muy difícil que 100 años después aparezcan. Aparezcan 40. Aparece uno, aparecen dos. Después también, es muy feo lo que voy a decir. El gran aliado del coleccionista era la viuda. Se murió el marido, la mujer le quedaba en la revista, no sabía qué hacer con ella. Las vendía, las vendía baratas. Hoy con internet, con Mercado Libre, con lo que era el remate.com antes, con todo este tipo de portales, y el negocio, los mercados se rompen, los precios son más acordes a lo que tiene que valer la revista. Algunos quieren cobrar cualquier cosa, pero una revista no lo vale. Y se terminó esa época de oro. Me dijeron que en Balcarce hay una señora que si te metés cuarta tranquera a la derecha, tiene el gráfico del año 30. Hoy no hay más eso. No existe más. No, sabés que yo laburaba en 1941 en la gordulería. La señora del frente era viuda, y me iba a comprar, siempre charlábamos, la compañía está en la casa con la mercadería. Me dice, tenés cara de ser hincha de River, me dice. No, yo soy gimnasia, le digo. No, no, esperáme, me dice. Me trajo así, del gráfico, no sé si era una colección seguida, porque mucha bola, te digo, no le di, pero era todo de River. Mi compañero, que era de River, fanático, se lo doy. Y le digo, me da, tomá, no soy de River yo, ¿viste? Y, no sé, como a la semana me dice, ¿sabés qué hice con la revista? Se la vendí de un coleccionista. Y dice, fortuna me dio, me dice. Fortuna me dice. Y sí, tenía eso. Yo he pagado mucho por cosas. Lo que pasa es que ya compras, llega un momento que me gusta que tenés mucho, que tenés que, cuando compras por cantidad, por ejemplo, te venden, a vos te faltan 30 revistas. Y te compras 300 por esas 30. Y las otras 270, ¿qué las hace? Bueno, yo las termino regalando ahora. Pero hoy trato de comprar más específicos, más lo que necesito. No lotes, sino lo que estoy buscando. Ahora hace bastante que no compro. Pero, por ejemplo, en Mundo Deportivo, la compré cuando fue Papa Bergoglio, ¿cuánto fue? Ocho años, ¿verdad? Sí. Y la compré en ese momento. Y la cadara. Y la cadara la compré completa y encuadernada. Sé que yo siempre escucho la radio donde vos trabajás. Es la única radio que escucho. Yo me canso la música y a veces escucho la parte de automolidismo y lo dejo, ¿viste? Me gusta a mí la radio. Para vos. ¿Qué es la radio? No, la radio es una fantasía absoluta. Pero a mí lo que me gusta escuchar en la radio no es lo que hago. A mí me gustaba... Yo soy nacido en 72, formado radialmente en la década de 70, que era en Rivadavia la emisora más importante del país. Tenía a Héctor Larrea a la mañana, rapidísimo, de 7 a 12. Después venía Antonio Carrillo en La Vida del Canto. Después venía Cacho Fontana a la tarde, a la vuelta. Fontana... Alguna vez fue el Fontana Show, todos otros nombres. La Oral Deportiva, a la tardecita, a las 7 de la tarde. Las transmisiones de Muñoz. Caffarelli con Leboxeo. Carburano, como sale Rauco. El automovilismo los domingos de la mañana. Entonces yo me formé con eso. Y a mí me gusta ese radio. Me gusta el formato que tenga música, que tenga humorista. Formatos que ya quedaron medio viejos. Y a mí me gusta... Me gusta escuchar a un dolina en radio. Y me gusta escuchar eso. O me gustaba escuchar muchos programas de música en su momento. También tuve el furor de Rock and Pop con Lalo Mir, con Percolini, con Bobby Flores. Y eran programas importantes. Pero no es que yo me desvivo después por escuchar... Yo no escucho la competencia, no pongo cielo, provincia, para ver que no se me escape nada. Yo hago mi producto. El otro día le decía en broma al Turco Mamé, salí en la radio en la que está él, en Capital al Mediodía. Digo, yo turco hace 30 años que no compito. Yo no compito. Y me gustan... Hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos. Yo respeto y valoro mucho a algunos colegas de Buenos Aires. Andrés Burgo, Alejandro Wall, Ezequiel Fernández Murs, que hacen Edera por Abajo. Me parece un programa interesante, valioso, que va más allá del griterío. De boca a esto y river a aquello de los programas de televisión. Pero después hoy escucho cada vez menos, sinceramente. ¿Te ha llegado alguna propuesta así de elaborar en la tele o algo de eso? No, no. Yo trabajé en Radio Belgrano hace muchos años. Menonete y yo fuimos los dos a una estructura que se llamaba Estadios, que tenía a Martín Lieberman y al Chino Autón como líderes. Y duró poquito, duró 4 o 5 meses. Fue la campaña de Troglio en el 2005. Yo hice mucho con ese gimnasia. También tenía una complicación para mí. Yo estaba saliendo al aire en la redonda y tenía que salir en Belgrano. Con una nota... O sea, cortabas una. Cortar una nota y hacer otra. Y a veces no se podía porque el jugador no te esperaba. Hoy no se podría, hoy es imposible. Entonces, la verdad, preferí no enloquecerme. Igual la estructura se disolvió enseguida. ¿El diario? El diario hace meses, nada más. En el diario yo no trabajaba hasta que se dio la oportunidad porque se fue de Nicolamberti, del diario. Y coincidió que se dio la chance del hueco y que yo tenía ganas. Así que empecé a cubrir gimnasia para el diario en julio del año pasado. Es poquito, es nuevo esto. Me gusta más escribir, siempre me gusta más escribir. ¿Pero has tenido colaboraciones anteriormente? En las pretemporadas o por alguna nota muy específica, nada más. Pero no tenía la continuidad del día a día, la gimnasia que te da el diario que es muy buena. A mí me gusta mucho. Me gusta escribir además. ¿Te gusta escribirlo, sentarte y leerlo? En el diario no hay tiempo de sentarte y leerlo. Es escribir y sacarlo lo más rápido posible. Le pasás el corrector, tratás de que la idea quede clara. Yo me siento seguro cuando escribo y desde ahí, nada, sale. Yo escribo otras cosas también al margen de lo que es deporte, pero eso escribo para mí. Escribo en casa. A veces lo sigo, a veces no. A veces lo dejo reposar un tiempo, le doy continuidad. Y no siempre tengo tiempo tampoco porque son muchas horas. Tiempo como estos del clásico, esta semana de gimnasia estudiante, fue una locura. Entonces se te complica mucho tratar de encarar alguna otra cosa, algún otro proyecto. ¿Cómo fue que te acercaste a esta gimnasia para hacer periodismo? No, porque te digo, Diagonal Deportiva tenía el hueco. El armado era nuestro. Lo nombré Pablo Iglesa hoy. Estaba Federico Sever, que hoy está en TN hace muchos años. Era uno de los más importantes de esa estructurita que habíamos armado. Germán Lagrasta, que trabaja en Mar del Plata hace años. Es la cara del noticiero de Mar del Plata. Era otro de los muchachos que estaban. Federico Baza, que después se dedicó más a la fotografía que al periodismo, también estaba. Y desde ahí nos juntamos. Nosotros éramos chicos de segundo año todos, no éramos grandes. Y los que se sumaban a acompañarnos eran pibes de primer año, recién ingresantes. Y bueno, fue, dale, bueno, según la estructura, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer estudiantes, varios levantaron la mano, hicieron estudiantes, quedé yo con gimnasia, con un chico que se llama Hernán Riego, Sergio Pires quedó conmigo para campaceres, después cambiamos, Sergio me acompañó en gimnasia, porque Hernán no podía. Había un polideportivo, había chicos que se dedicaban al básquet, había tres chicas, Adrián Ostrowski, Guadalupe Barriviere, y no me acuerdo quién es la tercera, que también hacían algunas notas especiales. Y con eso le empezamos a dar forma a la revista. Desde ahí la revista me acredita en gimnasia con el nombre de Escuela Superior de Periodismo, ni siquiera notaba el nombre de la revista, que era Diagonal Deportiva. Entonces yo tenía una credencial en el nombre de la Escuela Superior de Periodismo. Y ahí empecé, ahí empecé. Y ahí empecé a seguir seguido, te hacés conocido, y el gallego Sánchez que cursaba conmigo, estudiaba conmigo, me dijo, ¿querés sumarte a la radio? Vení. Y me sumé a M. Rocha. Yo después de Rocha me fui a la universidad, estuve dos años en la universidad con dos estructuras distintas, un año en 99 con Claudio Fortunato, y el 2000 con Daniel Campos, porque tuve que elegir. Campos toma la posibilidad de la universidad, y no podía estar en dos programas en la misma hora. Fortu se va a hacer atardecer deportivo, si no me equivoco, a la récord en ese momento. Y al año siguiente, cuando yo me voy de universidad, al toque me vino a ofrecimiento para ir a la redonda. Y lo tomé. ¿Tuviste dos años cubriendo estudiantes? Dos años y medio estuve. Estuve de septiembre del 2002 a enero del 2005. ¿Y cómo fue esa experiencia? Lindo, la pasé muy bien a estudiantes. Me respetaron mucho. Llegué con Cravioto como técnico. Tuve... Después de Cravioto, acá he hecho Malverná, un tipazo fantástico. Se fue Cacho y fue la explosión de la llegada de Bilardo. La enganchaste justito. Con Bilardo fue fantástico todo lo que viví. Todo, absolutamente todo. Hasta la locura más loca de todas fue maravillosa. Bilardo, Pachamé, Bilardo de vuelta. Y hice el primer campeonato de Mostaza Merrio. Cuando Mostaza iba a ser el segundo campeonato, que era la apertura del 2006, ya ahí me volví a gimnasia. Porque el motivo por el cual yo había ido a estudiantes, que era una cuestión vinculada a la cobertura anterior de estudiantes, de Cebagati, ya había dejado de ser, porque Cebagi ya no cubría gimnasia tampoco, entonces no tenía sentido que si éramos cruzados, cuando no había por qué, no había motivo. Cuando estabas en estudiantes, a mí me encantan las anécdotas. Me puedo escuchar ahora anécdotas. ¿Alguna que hayas? Hay montones. ¿Qué se puede contar hoy? Que se puede contar muy pocas, pero no hay montones, con el Narion hay montones. Yo quiero muchísimo a Bilardo. Bilardo nos hacía jugar al fútbol en la previa de cada partido a los periodistas. Había un partido de periodistas contra el equipo de Bilardo. Y el equipo de Bilardo siempre traía algún invitado. Invitados que quedaron fijos. Era Bilardo, jugaba Bilardo, jugaba Soción de Campo, Leme, jugaba el profe Octavio Manera, jugaba el médico Oscar de Barrio, no jugaba el Tata Brown, que era el árbitro, porque el Tata ya no estaba bien en las rodillas. Y jugaban siempre Juan Ramón Verón, Verón padre, el Bocha Flores, y se empezó a sumar el negro Enrique, y jugó toda la semana el negro Enrique. Y una vez vino el Riticochea, y otra vez vino, no me acuerdo quién, o sea, había montones que iban apareciendo. Y un día, yo dirigí el Perejil, conocía la historia, yo dirigí el equipo de mi barrio, como técnico, y estoy dirigiendo el Perejil, y me dicen, viene Diego. ¿A qué? A jugar. Vení. Bueno, me hago llevar, yo termino de dirigir mi partido, me hago llevar por los chicos, por lo que jugaban para mí, a este en el country, y yo llego, el partido había empezado. Y Vilarro lo saca al pibe que estaba atajando, iban 3-4 minutos, recién empezaba. Lo saca al pibe que estaba atajando, me pone a mí, me dice, mirá si te vas a perder esto. Y jugué contra Maradona, me hizo un gol de penal Maradona, perdimos 7-1, nos pasaron por encima. De esas anécdotas de los partidos con Vilarro, y un montón, porque toda la semana había que jugar, sí o sí. Y cuando una vez le dije que no me sentía bien, que estaba engrimpado, no podía jugar, me taladró el cerebro desde las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía, que era el partido, el horario partido, jugá, 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 y terminé jugando. Con ropa prestada, ni tenía ilumentaria. Hay muchas, muchas anécdotas con Vilarro. La verdad, fue muy lindo todo esa época con el narigón. ¿Tenían buena relación con los periodistas en general? Sí, sí, sí. Especialmente había un grupito que éramos José Vitale, Walter Grasso y yo, que estábamos muy muy pegados a él. De hecho, ingresábamos a la cancha con él. Veíamos los partidos dentro del campo de juego hasta que en un partido con Boca tuve que decir al aire, estaba echando un particular del campo de juego y el particular era yo. Me estaban pulsándome. Pero bueno, cosas que pasan. Estaba mal, estaba mal, no se podía entrar. ¿Volviste a gimnasia y cómo se vio todo eso? Y volví a gimnasia, estaba Isquia, Isquia duró muy poquito, se va después de un partido con Boca y asume Pedro. Yo a Pedro lo conocía como jugador también. Gimnasia, para mí, era todo más natural porque los conocía todos de toda la vida. Vos, hoy me decís, Chirola Romero y lo conozco desde que he debutado en primera, a Chirola. y me decís, y Liana, y lo conozco también desde el 94, 95, me decís, Coco San Esteban, tenemos la misma edad, nos conocemos hace 30 años. Siempre gimnasia fue más natural para mí porque es el lugar en el que me desenvolví siempre. ¿Y la manera de relacionarte con los jugadores lo tomaste distinta que con los estudiantes? No, no, igual, igual, de la misma manera. O sea, a la hora de entrevistarte, ¿sentías más suelto, más cómodo? Exactamente igual. 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 A mí no me gustaba que estudiantes perdieran porque yo estoy trabajando en un lugar en el que quiero que el clima sea el mejor posible y aparte porque le tomás cariño a determinados chicos. ¿Qué sé yo? Yo, a pibes como Mariano Pavone, le tienen cariño grande a Pablo Lubercio. Entonces no, Marcos Gilaver, entonces no querés que le vaya mal. Sí, sí, sí. A José Sosa. Sosa debuta a los 18 años en primera cuando empieza a hacer un lado en Arion a Pompei. Y tengo relación, me cruzo con los jugadores, me saludo, qué sé yo, a Pompei lo vi la otra vez, a Gastón Casa, no te hablo de los jugadores nacidos en los clubes, te digo, los que vienen a jugar uno o dos años y tengo relación cordial, tengo buena, y aparte yo soy muy respetuoso del exjugador y valoro mucho el tiempo que te da el exjugador y el respeto que te da el exjugador. Hoy las relaciones cambiaron mucho porque antes vos terminaban todas las prácticas, el jugador salía del vestuario, te veía vos, le hacías una nota o no le hacías una nota, cruzabas dos palabras, le preguntabas algo fuera del micrófono y se hacía, se fabricaba otra confianza que hoy no tenés. Que hoy tal vez los pibes de 20 años, yo lo comentaba el otro día en el diario esto, el pibe de 20 años que es periodista y se cruza con el pibe de 20 años que es jugador y tal vez tienen amigos en común o van a un mismo lugar y ya es otra relación, yo tengo 50 años ya, ya no es lo mismo. Por ejemplo, cuando te tocó volver a gimnasia ¿qué jugador te estaba en ese momento? En ese momento estaban, bueno, había llegado el Turbo Vargas, recién había llegado, estaba, bueno, Aldo Bobadilla del arquero, estaba Martín Pautazo que yo ya lo conocía de antes, estaba Coco, estaba, todavía estaba Marcelo Gaux, estaba el Cayo, estaba, estamos hablando del 2005, sí, estaba el Cayo Ría todavía, el último año del Cayo en gimnasia, después llega el Flaco del Horte, por ejemplo, ese tipo de jugador, el Chiqui Solana, esos eran los jugadores de ese momento. Hubo un tiempo que habías dejado, te has rebuscado para dar información de gimnasia, pero también te habían prohibido un poco la entrada. Sí, en la época de Muñoz, en la época de Muñoz tuve dos meses sin ir a estancia chica. ¿Se puede contar más o menos? Un malentendido de aquella comisión de activas, que en una discusión de que gimnasia le quería cobrar a la gente de Boca el valor de una entrada carísimo, yo dije contra lo que decían que el gimnasia tenía derecho a cobrar esa plata y dije, un compañero habla de ética y de dignidad y yo dije, pero esto no es, los dirigentes de gimnasia no tienen que tener ética o dignidad, tienen que tener plata a fin de mes para pagar los sueldos. Una cosa así fue. Entendieron que yo decía que los dirigentes de gimnasia no tenían ni ética ni dignidad porque yo ya tenía cortocircuito con Muñoz desde siempre, a mí no me gustaba el estilo de conducción ni la idea del club que tenía y a él no le gustaría la forma que yo tenía ese periodismo que él entendía que el periodista está para informar y no opinar. Entonces, desde ahí era muy difícil todo, me sacan un par de veces que vuelve a cubrir lo de Nicolás Nardini a gimnasia y hasta que termino en una reunión de mediación en la gobernación con Felipe Solay y Muñoz porque además hubo un incidente en un partido con Vélez, le pegaron a periodistas, la pasó mal Velázquez del camarógrafo de ETN, la pasó mal los Balbo Juanjul, la pasó mal Juan Manuel Alán que había estado en Olén en esa época, entonces, todo eso fue un combo por el cual yo tuve una reunión con Solá un día y al día siguiente, con el sindicato de prensa, y al día siguiente con Solá y con Muñoz y se aclararon los tantos ahí. ¿Cuánto duró esa charla? No, la charla con Muñoz habrá durado media hora, 40 minutos. Con Solá sí tuve más tiempo hablando. ¿Y más era una aspereza? Sí, yo le dejé claro cómo eran las cosas y que para mí estaba muy mal lo que estaban haciendo ellos, pero nada, quedo ahí. yo soy gente con la que estuvo Muñoz en aquel momento que sigo teniendo trato, a mí, insisto, no me gustó el estilo, no me gustó la conducción, fui muy crítico de Muñoz, fui muy crítico de Pelegrino también. ¿Te dolió que te hayan querido sacar también de eso? Me molestó, no me dolió, me molestó mucho. Me molestó mucho porque no era la manera tampoco. Pero bueno, quedó ahí, quedó en la historia, no pasó nada. ¿Te han ofrecido alguna vez ser parte de alguna comisión? No, me ofrecieron la Secretaría de Prensa del Club varias veces y yo tengo claro que por gimnasia nunca voy a trabajar rentado. Yo gimnasia no le cobro. Era un gran paso, ¿no? No, no, para mí no, porque yo gimnasia no le cobro y tengo que vivir. Yo vivo de lo que trabajo, no, hay un imaginario de que... tomar ese laburo era dejarlo otro también. Era, es obvio, es incompatible. Sí, te entiendo. Y yo, insisto, yo de gimnasia no cobro, entonces tengo que seguir trabajando y no puedo. Y no lo haría tampoco porque no me parece tampoco que sea necesario, que hay gente que trabaja muy bien, que lo hace, que lo hace con gusto, que se ha dedicado a la comunicación institucional, yo no. No, no, la verdad no es algo que me pasa por la cabeza y sí lo tengo decidido de chico, ¿eh? Yo tengo claro desde que tenía 20 años que yo en gimnasia cobrando no trabajo. Te voy a nombrar... ¿Sabés por qué también? Porque a veces hay una injusticia muy grande que yo la noto, que no, no le quiero caer a la gente, ¿no? Porque cada uno opina como quiere, pero ¿sos hincha de gimnasia? ¿Cobrás 20 pesos? Y te dicen, ¿y si estás hincha de gimnasia por qué cobras 20 pesos? Y después para hacer lo mismo que hacés vos... Hablo de jugadores, ¿eh? Y hablo de técnicos. Sí, te lo he escuchado en la radio. Hablo de jugadores, hablo de técnicos. Viene uno de afuera, le pagan 400 y nadie dice nada. Pero vos parece que tenés que dar todo el tiempo muestras de triperidad absoluta y vos tenés que vivir también. ¿Qué sé yo? También hay un gran desfasaje de los valores, pero cuando decían Troglio que gana una fortuna, ¿qué creen que ganan los otros técnicos? ¿Qué creen? ¿Que después de que se fue Troglio, Maturana ganaba menos? ¿O Coca ganaba por el panche de la Coca? No, no, la realidad es que no. Sí, bueno, yo cuando iba a la tribuna que me ha quedado patente, por ejemplo, Guanini, últimamente Ramírez que supuestamente le iban a elevar mucho el contrato y entonces decía pero ¿por qué no se baja si es hincha de gimnasia, lo hace por la camiseta y para mí me da por la bola porque yo, o sea... Pero después cuando Borosito firma el contrato que firma, nadie dijo nada. Todo el mundo decía ¿y por qué no se lo pagan? Porque vos estás también atado al éxito. Una estupidez que hoy mencionaba en la radio, cuando algunos dicen ahora Enrique que no juegue porque se hizo echar en San Lorenzo de Miramón cuando lucharon en Manfield, ¿decís lo mismo? No, no decís lo mismo. Entonces, todo va de acuerdo a quién te gusta más y a quién te gusta menos. A quién querés más o a quién querés menos. Y ahí es donde se te distorsionó la vara de medición. ¿Sentís que se ha castigado a muchos jugadores que recién han arrancado? No, a ver, también hay una realidad que tiene que ver con que el que sigue el fútbol juvenil permanentemente, lo que yo te decía de tener el cariño a Pavone o a Sosa, se encariña con los chicos. Y está, es lógico. Y a veces ese cariño te impide ver que Álvarez va a ser crack, Fernández va a ser un muy buen jugador de primera división, López va a jugar un par de años y va a desaparecer porque va a estar para la región de plantel, Escribel va a quedar libre porque no tiene condiciones para jugar en primera y la va a pelear durante muchos años en otros clubes de primera o en el Nacional B y va a jugar en el argentino y la va a ir sufriendo. Pero peleándola en el fútbol y viviendo en el fútbol y qué sé yo, Almeida va a tener que poner un kiosco porque no no tuvo condiciones para llegar y eso a veces el que banca a ultranza a los pibes no tiene esa medida. Cree que todos los pibes por ser pibes van a llegar y van a ser buenos. Al mismo tiempo la medida de ser pibes dura poco en gimnasia porque sos pibes mientras sos muy pibes y los resultados aparecen. Ahora, cuando los resultados desaparecen digo Cosimano dejó de ser pibes. ¿Cuándo Cosimano dejó de ser pibes? Si Cosimano tiene la misma edad debe Bautista Barroso y Chiloto. Cosimano no dejó de ser pibes. Te gusta menos. Te parece perfecto que te guste menos pero no lo matés porque no te gusta. Yo creo que también eso le juega en contra del jugador porque debe escuchar las redes sociales hoy están muy al palo. Porque ¿sabes lo que pasa? También el jugador se convirtió en descartable muy pronto ahora porque está expuesto permanentemente lo que hace en la cancha y lo que hace afuera de la cancha. Siempre digo lo mismo. Durso dos, tres primeros partidos yo no lo vi del todo bien en Banfield sí con algunos matices y había gente que decía Durso no sirve afuera de Durso con ese criterio Leo Noce no hubiese pasado de la Copa Diario el día del 90 que entró por cristante ganaba gimnasia 2 a 0 y estudiante le ganó 3 a 2 el clásico un clásico amistoso no hubiera pasado de ahí. Eso que pasó en el 2000 en el 90 perdón hubiera pasado en el 2020 y Leo Noce queda libre no vuelve a jugar en primera y Leo Noce es el arquero que más atajó en la teoría de gimnasia entonces eso me gusta que tratemos de poner las cosas en contexto no eran pocos los que la semana pasada decían que Chirula no servía no eran pocos algunos lo siguen sosteniendo y yo lo que les pido es no tomes el parámetro de uno ahora dos ganados dos empatados y cuatro perdidos que tomarías con Gorocito o con Troglio o con Coca o con Maturana o con Grigol tomar el parámetro de plantel con mayoría de juveniles 37 de 43 jugadores nacidos en el club dos mercados de pases sin incorporar o sea un contexto te pido porque a este equipo mañana luchás a Chirula y ponés a Lobos ponés a Falcioni o ponés a Gareca y los cambios no van a ser sustanciales no es que no bueno viene Gareca y pone cinco pibes que no están jugando porque son nuevos fenómenos no Gareca va a poner más o menos lo mismo o pondrá otros pero no va a ser una campaña todo te voy a mencionar algunas palabras y quiero que me respondas como Facundo Alcino como un periodista a ver Museo del Lobo Museo del Lobo un lugar hermoso de mucho trabajo de mucho esfuerzo de de grandes proyectos que necesitan más respaldo no del club necesariamente porque el club está para otras cosas pero un lindo espacio porque tener estar en un museo colaborar con un museo que haya un museo no significa ser coleccionista que es lo que yo hago en mi otra esfera o sea no es acumular 46 camisetas y decir tengo la la camiseta que usó morgada en el 24 no pasa por ahí pasa por ahí por darle un contexto por darle un estudio por darle una identidad una identidad al museo de que queremos mostrar que queremos que la gente vea que gimnasia no pasa por juntar 4 o 5 coleccionistas y listo que también valoro los coleccionistas pero que son otra cosa una pata más del museo me gustaría que colecciones privadas se tengan en el museo pero me parece que el museo tiene que estar dedicado a otra cosa a por ejemplo trabajamos sobre el campeón del 29 bueno esta es la muestra sobre el campeón del 29 si después vos te limitas a nombrar jugadores de fútbol y no le das un contexto a lo que es el club no te sirve Néstor Basile un monstruo Basile no fue más en el periodismo a nivel nacional porque no quiso porque para él gimnasia era el inicio y el final de todo pero un tipo bárbaro con mucha capacidad con una voz penetrante que tenía un decir muy especial además de la labia además de la parla el decir de los tonos de Basile era maravilloso tuve el privilegio de escucharlo como oyente y después de tratarlo como colega y fue fantástico ahora te voy a nombrar a alguien que creo que esta semana fue que fuiste muy crítico dijiste que fue un desastre Diego Coca no Coca le hizo daño a gimnasia porque Coca salva gimnasia en el descenso en una promoción contra Rafaela la segunda contra Rafaela que es del 3 a 1 y decide prescindir de jugadores que tenían un grado de identificación esto viene a cuento también de lo que está pasando con estudiantes ahora como a gimnasia le fue bien con todos los pibes en estudiantes creen que todos los viejos no sirven y como rebote en gimnasia no quieren que vuelvan los viejos ahora y vos necesitabas jugadores grandes que funcionen como tutores que sean los guías de los pibes yo me creí escuchando que la camarilla es mala y la camarilla la camándula como se decía antes también no es necesariamente mala vos necesitabas que 4 o 5 tipos se hagan cargo del grupo siempre y cuando tiremos todo para adelante distinto es cuando la camarilla está peleada con el técnico voltea al técnico ese tipo de cosas pero cuando la camarilla bien entendida es el motor del grupo vamos todo para adelante vamos todo para el mismo lado coca 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 es un desastre de armado del plantel coca trae a lorito jiménez porque lo tenía del fútbol mexicano y méxico es muy diferente el fútbol mexicano de argentino yo soy muy crítico del fútbol mexicano no me gusta el fútbol mexicano me parece que puede ser un fenómeno en méxico y no sé si podés jugar en argentina bueno García Aspe o Hernández no fueron grandes figuras en argentina Fontanelo Fernando Pelegrino como arquero suplente porque si estaba Vangarrino y no salía Vangarrino trajeron otro arquero suplente Moreira me van apareciendo nombres ahora Fresotti Jorge Córdoba la cantidad de jugadores que han pasado Gastón Cazal que lo limpió después el mismo y Chirola se tuvo que ir y T.T. González no tuvo los planes a T.T. González no lo llevaron a preemporada en Cancún porque no se había desvinculado todavía y Villar se fue mano a mano por Capudo ¿y qué sentido tuvo eso? por eso yo el otro día dije el descenso de gimnasia en el 2011 no es del indio que le puso la cara no es de Capa que se equivocó mucho tal vez el primer error fue de Cacho ir a buscar a Capa de buscar un técnico de mucho viri viri y mucho juego lindo bueno te tenés que salvar el descenso y no tenés el plantel de River te tenés que salvar el descenso con los jugadores que tenés no fue del Flaco Morán es de Coco es de Armado el plantel después la comisión directiva nueva trae a Guillermo que la descoció Guillermo estuvo muy bien en ese momento hoy el descenso hace que muchos digan eh volvió fue un desastre no, no fue un desastre fue él y Neira son los que sostuvieron la expectativa hasta el final porque si no gimnasia descendía mucho antes Germán Pacheco vino que había tenido un cuarto de hora porque había el Atlético de Madrid no pasó nada con Pacheco Rielov un lateral chileno no pasó nada entonces con esos nombres no te alcanzó después para para mejorar un armado de plantel que estuvo mal hecho por eso yo soy soy crítico de Coca y además Coca que fue de los más respetuosos técnicos que tuve porque a Coca le preguntabas cualquier cosa si te la contestaba y no se enojaba ni nada si tenía un hermetismo con su grupo de trabajo que era tremendo y que que a mí me lo habían dicho en Mendoza que Coca es todo para los once que juegan y poco para los que están afuera en cuanto a diálogo en cuanto a explicación eh hablo de los jugadores y no del periodismo y me parece que Coca eh no fue bueno para gimnasia Pedro Troleo un fenómeno de los con Cacho Malvernay y Sebastián Romero de los mejores tipos que conocen el fútbol y además un técnico muy capaz un buen técnico con una idea de juego que que está fundada en el esfuerzo y en poner buenos jugadores en la cancha pero con el pliegue físico lo mismo que ahora dice Chirola lo decía Pedro Troleo hace unos años lo que pasa es que a Troleo a Chirola no lo dijo Bilardo entonces a Chirola no le dicen que que es bilardista por pedirle al escano que marque lo mismo que le pedía Pedro Noche Fernández y el viejo Griguel el mejor eh yo tengo dos años cumplidos que es haber trabajado eh haber visto el día a día el trabajo de Griguel y de Bilardo yo con Griguel compartí seis años y medio es una enormidad era ir y ver en la semana de trabajo como eh armaba una jugada y esa jugada terminaba en gol el domingo en la cancha de Boca vos decís esto es maravilloso como eh el viejo que era bravo que era duro para el trato diario que no no era era áspero era áspero sí 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 el nexo con los jugadores siempre fue más Javier Valdecantos eh yo tengo un gran cariño a Griguel a la familia a Griguel eh a las hijas a Marquezini a Perrone que han sido los yernos que yo he conocido que trabajaban en el club también eh Timoteo fue un fenómeno como entrenador porque tenía una capacidad de organización de armado de equipo de visualizar lo que el equipo necesitaba de que era y aparte la orfebrería de ¿qué tengo en el 95? tengo uno que juega muy bien Guillermo uno con mucha experiencia Bianco y después todos pibes del club bueno 4-4-2 Bianco un poquito adelante del 5 Campañón 96 tengo mucho del medio para adelante mucho del medio para adelante tengo un buen central Morán pero tengo uno más rápido abajo San Esteban San Esteban Ortino puede marcar en línea 3 pero Peredira sí Peredira y metió Gustavo Larroza Liliana Fabio Fernández Márcico Alborno y Guillermo maravilloso 97 que es el es la etapa según se meten en el 96 el 97 es la etapa de de cambio de gimnasia y para el 98 armó un equipo europeo dinámica por los costados tipo que vuelan Guglielmo y Pietro o Troglio o Aurelio dos de los tres que jugaban desborde por los costados centro cabezazo Saba Sosa junto primero Sosa después quedó Saba cuando estuvo Gregorio Saba tenía ese barretín de jugar de 5 jugó dos partidos central pero con Gregorio después era Saba y Alonso la dupla ataque Grigol vio todo antes de que pasara en el fútbol y verlo trabajar era maravilloso me da una anécdota chiquita atrás de la casona en el espacio verde para no romper las canchas se ponían dos postes y se hacían un laburo a veces un uno contra uno por ejemplo y un día había un pibe defensor juvenil según la etapa de Gregorio cuando se vio Gregorio vuelve Timoteo de Betis hace la jugada del delantero patea no sé si gol se la saca al arquero no importa para la práctica llama a otro jugador claro el pibe que marcaba había llegado a casi primera dirección sin saber perfilarse entonces marcaba de la misma manera un diestro y un zurdo entonces al diestro lo marcaba bien y el zurdo le pasaba por el costado y le pateaba directamente esas cosas las veía en un instante nada más y las corregía y era la verdad muy muy maestro de verdad lo que se dijo siempre de Grigol es la verdad era un maestro el Diego y yo con el Diego no puedo ser objetivo no tuve trato casi porque Diego estaba muy preso de su entorno gimnasia le hizo mucho bien yo poteé con Pelegrino mil diferencias pero cuando dicen Pelegrino le hizo esto esto y esto Maradona no Pelegrino salvo que lo quiso limpiar en un momento bueno casi no hay acuerdo para la continuidad gimnasia le hizo bien a Maradona y Maradona en el momento le hizo bien a gimnasia lo ayudó a unirse a todos a traer un objetivo de dejar a estar peleados de ver que se podía ir por algo después te salva un chino que se come un murciélago del descenso obviamente y pasa todo lo que pasa con Diego Diego tiene un quiebre los primeros meses que Diego llega a gimnasia es el 1 de octubre de noviembre Diego estuvo muy bien se lo veía bien más allá de que alguna vez no llegó del todo bien después de las ocasiones ya fue distinto el tema ya no se lo vio tan bien a él y la pandemia ayudó mucho al desenlace final pero el reencuentro de Maradona con el verde la pelota los muchachos le hizo muy bien fue muy sano Maradona es un héroe para nosotros cuando tenemos cierta edad tal vez lo que para vos es Messi para nosotros fue Diego y Diego fue creo que una época más grande desde el 90 que desde haber ganado el Mundial 86 como lo ganó porque en el 90 verlo jugar con los jirones de gloria con el tobillo inflamado yo me he entusiasmado mucho y el dolor grande que tengo es el 94 mira tengo grabado y lo tengo grabado en la memoria y lo tengo grabado en un video las dos cosas el final del partido con Nigeria partido duro Argentina lo perdió uno a cero lo da vuelta con los goles de Canigia el famoso de Diego Diego dámela Maradona termina llevándose la pelota al córner todo el descuento a pisar la pelota a llevarse negros en el control de la pelota a gambetear nigerianos a ganar un córner a ganar otro lateral y se fueron para mí fue impresionante lo que hizo después bueno vino la enfermera se lo llevó de la mano y nunca vimos más al Maradona que habíamos visto yo tengo adoración por Diego te conté que me partió un penal me pasa con los músicos me gusta mucho la música yo si tengo adoración por alguien o tengo adulterio por alguien no lo quiero conocer entonces yo no me saqué la foto en el canter de estudiantes cuando jugué en contra de Maradona al fútbol hay una foto grupal están todos no estoy yo estoy en el arco estoy del otro lado y así como no quise conocer ni quiero conocer músicos tampoco forcé un encuentro con Maradona que me hubiera gustado que se diera naturalmente que creo que merecíamos los periodistas que cubriamos a gimnasia todo el tiempo de una vez ir y hacer una nota todos juntos por lo menos y hacerlo de otra manera que no fuera la conferencia de prensa y lamentablemente no se dio lloré mucho cuando murió estaba al aire estaba al aire estaba el arquitecto Jiménez haciendo una nota en la radio y yo ni en el televisor prendido y venía la información y venía y venía y venía y nos escribíamos por privado entre nosotros y yo le consultaba al médico es verdad sí es verdad y bueno Martín tuvo que cortar la nota y decirle a Jiberes murió Diego y a mí se me quedaron lágrimas yo atrás salí al aire como pude pero hay tipos que son todavía más fanáticos que yo Martín Ortiz es uno de ellos Ortiz vos le tocás a Maradona y le estás tocando a las familias directamente pero para mí fue un dolor muy grande muy grande yo te vi tres veces en mi vida esta va a ser la tercera te vi yo jugaba al básquet hice de los 7 hasta los 19 años una vez hacía entrenamiento de 5 a 6 de 6 a 7 ya tenía me quedaba porque siempre me gustó ver los entrenamientos de las lobas y cuando salía auriculares la redonda y te vi afuera esa fue la primera vez yo te imaginaba o sea te sorprende quién es del otro lado de la redonda del otro lado de la radio por eso me llamaba tanto la atención y eso es lo que no hay que conocer nunca viste cuando todas las radios tienen imagen ahora a mí se pierde mucho eso si no te conocen es mejor no por yo ando en la ciudad yo soy de acá pero yo no sé si la quería ver a a Beba Viño la locutora de de Rivadavia no sé si lo quería ver a por ejemplo yo tengo la imagen de la reda tenía un humorista Víctor Arriague que hacía el doctor Puyreona de Nales que era un millonario competudo Puyreón Arenales porque la radio está en la esquina de Arenales y Puyreón en esa época y ese era el personaje y era un análisis político como hoy pueden hacer tantos pero con mucho humor y yo al tipo me lo imaginaba pero me lo imaginaba medio Tato Bores y yo no sé si hoy querría ver la imagen del tipo así como no como yo me lo imaginaba porque la radio tenía mucho eso de magia y se pierde con esto de el streaming permanente la imagen la necesidad de estar mostrando lo que pasa dentro del estudio y a mí mucho no me gusta eso y la segunda vez fue en Estancia Chica que Eva la fotógrafa me hizo la segunda para conocer a Lucas Lobo y ahí fue cuando te conocí o sea yo no sé tendría 15 años te conocí en la sede y después ya tenía 19 20 años y te había conocido ahí cuando me ayudó a conocer a Luca Eva por el tatuaje que yo me había hecho y habíamos terminado de hablar sacó un par de fotos todo volvimos juntos no sé ni te acordás Eva estaba muy enojada porque le habían tomado la foto de esa para otro medio partidario y no que no me nombran esas cosas le diste un consejo y yo me o sea iba calladito atrás y escuchaba y escuchaba y sos eso también sos de alguien de aconsejarle a alguien que sí porque me gusta porque me gusta que me gusta que sea buenos climas de trabajo soy el primer calentón que se quiere retrompar en todos lados pero si vos venís para sos nuevo sos pibe y venís para cielo para provincia o para letrajetre pero maníacos o un medio chiquito de ranelag yo te voy a tratar de ayudar siempre esto es un medio muy competitivo es cruel es cruel yo no lo entiendo así no entiendo que sea ni competitivo ni cruel yo hago mi producto si si la otra radio tiene la misma nota yo voy a sacar a la una de la tarde a Juan Pérez y otra radio lo saca a las 12 y me voy a Juan Pérez yo lo saco igual a Juan Pérez porque le voy a hacer otra nota yo confío creo en lo que yo hago y listo no me importa lo que hace el otro este extendiéndote tu carrera y ya por ahora te dejo tranquilo ¿quién es Facundo H? periodista que que le gusta lo que hace apasionado sí que me gustó siempre ver un poquito más allá de la pelota que me gusta que que se pueda hacer periodismo sin hacer daño a mí no no me gusta el la falta de código de y arruino a este pero tengo la la premisa a mí no me interesa buscas otra cosa yo siempre busco otra cosa siempre busco otra cosa vas a matar a un jugador y para qué le vas a matar que ganas si es un pibe de 20 años que que por ahí no está a la altura y bueno se verá si no está a la altura del fútbol de primera división yo puedo decir jugó mal tal partido y bárbaro no voy a decir juega mal o no puede jugar en primera para qué qué ganas con eso hay algunos otros lo hacen bueno allá de ellos queda claro quién es cada uno creo después de tantos años a mí hay gente que no me puede ni ver hay muchos que no me puede ni ver que en las redes sociales de la cobardía te dicen cualquier cosa pero yo estoy muy tranquilo con lo que hago desde hace muchos años no es fácil cubrir un club no es fácil cubrir gimnasia no es fácil hacerlo tanto tiempo creo que lo hice bien agradezco enormidad y es un placer enorme tenerte en nuestro canal así que muchísimas gracias gracias a ustedes muchas gracias a disposición a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.